hoy vamos a ver una locura que veneno tendrá tu concha que me acalambra la vida saben como pavimenta las calles en sudáfrica no ni idea qué vamos a ver hoy verónica hoy vamos a ver una locura le quiero dar las gracias a mi gran compañero de trabajo que cada vez que me ve se acuerda de mí el pobre y me dice voy a estar pensando y tiene que ver esto tiene que ver lo otro que hago no sé muchas gracias así que vamos a ver al señor gato es la que me comentó oscar es muy fuerte no sé si lo quedan poner y yo dije bueno esto no puede ser que no lo hace de mala fe pero claro lo tienes que aceptar o no aceptar y dijimos pero que esto no puede ser vamos a ver al gato este a ver qué es lo que nos cuenta bueno chicos pues vamos a ver al me ha dicho que es un poquito duro mucho más que el mickey vainilla a ver si lo entendemos muchas gracias muchas gracias muchas tiene puños de boxeo al pato hola hola cómo le va qué tal cómo le va sabía mucho de usted porque me había contado roberto que no sé si se la cogió alguna vez le dije que no quiero que hablemos de este tema no queremos de este tema él siempre me cuenta el veneno de la araña mata a la lagartija que veneno tendrá tu concha que me acalambra la pinta muchas gracias cuando mueren no si es blanca la toma san pedro le pone alitas y nacen los angelitos pero si es negra la toma san francisco de asil le ponen alitas y nacen murcielos porque cuando entierran a un negro le abren huecos al ataúd para que los gusanos no sabian a vomitar no sea no me hable así a que se parece un negro con granos y le gustan los chocolates a un ferrero roche bueno dale dale lo dejo va va pasemos le voy a contar este que más a ver a un hombre y una mujer dice me está mirando la vagina están en el tren dice sí disculpe sí responde el hombre tras quitar su mirada está bien responde la mujer es muy talentosa mire esto voy a hacer que mi vagina te mande un beso increíblemente la vagina le manda un beso el hombre totalmente asombrado pregunta qué otra cosa puede hacer puedo también hacer que le guiñe un ojo el hombre mira asombrado como la vagina le hace un guiñe venga y siéntese al lado mío sugiere la excitada mujer el hombre se sienta a su lado en el tren y ella le dice quiere meter un par de dedos ahí el hombre se paraliza y le dice no no me jodas que también silva no me jodas que también silva es en sudáfrica ponen varios negros acostados uno al lado del otro y les pasa una planadora por encima escuche una cosa y sabe cómo hacen la línea discontinua no le dicen tú te ríes tú no es una barbaridad para el primer día que nos encontramos y muy fuerte bueno 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 tengo que te digo que tengo y eso que el gato es medio negro no suave ustedes quieren un mandamiento dice dios los griegos le dicen cuál sería el mandamiento no matarás los griegos dicen no no gracias eso interrumpiría nuestras continuas conquistas entonces dios le dice a los egipcios ustedes quieren un mandamiento como cual si no cometerás adulterio los egipcios dicen no no eso arruinaría nuestros fines de semana le pregunta a los sirios ustedes quieren un mandamiento a los sirios le dicen cuál sería no robarás no eso arruinaría nuestra economía así dios fue consultando pueblo por pueblo hasta llegar a los judíos a quienes les pregunta ustedes quieren un mandamiento los judíos le preguntan y cuánto costaría entonces entonces dios le dice no como cuánto costaría sería gratis los judíos le dice no bueno que hace un etíope con una galleta ni idea pone un supermercado que hace un etíope con dos galletas no se exporta al extranjero con tres galletas monta una multinacional le agradezco su presencia muchísimas gracias 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 a la próxima manda de su respuesta adiós vicky vainilla se queda alto al lado del gato este de fuerte no decimos que de guau ni nada no 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 estamos diciendo nosotros muy bueno que no vale a mí a mí le había contado y no lo he visto pero nos hemos quedado en shock en shock en shock de estas tenemos que decir que son graciosos que nos hemos reído mucho bueno graciosos son graciosos claro no 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 ya ya pero que si fuera otra vez pues yo también me reiría graciosos claro es como cuando te cuentan un chiste de que hacen las mujeres también te parecen graciosos depende de lo que me cuenten no es tan gracioso chicos hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado jajajaja un like mucho 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 like suscribiros al canal eeeen darle a la campanita dejadlo en vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau